Se lanza solo al arco sin la bola Mierda Que caro Uy, 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 uy Que escudo, Juan de mierda Juan, hijo de puta Juan, hijo de No, que hecho, verga Loco iba a ser el mejor gol De mi fucking life Que escudo No, Juan me la saco Me saco el gol Vos me la saco, boludo Vos me la saco de dentro La saco de la linea, boludo Por eso esta riendo a ser el estupido Como de idiota, loco No, no, loco No, loco No, loco No, loco, me da igual Me da igual Se queda volcado el ton Estoy llorando Estoy llorando Tu muerto, loco No, loco De la linea me la saco, loco No, loco No puedes ver No, loco No, 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 yo estaba atrás Loco Yo ya quedo a vos, boludo Lo que lo hiciste al otro, loco 22 minutos, 25 segundos que queda voy a llorar, loco De Juan, me saco No, 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 yo estaba atrás Yo me jale, o sea, yo dejé el palo Yo voy a grabar, yo voy a grabar A ver, a ver